Dice que tuvo mala suerte De lo único que se arrepiente Fue de conocerte Ella no quiere ni verte Que te desea lo mejor pero vete Dice que tuvo mala suerte Deja su chambulato y casi no quiere liberte Ahora va de perro y su mamá dice viviente Camina segura y no le teme ni a la muerte Y esta ya está mucho suerte Que no está bien de eso lo que le pasó Ella tuvo mil problemas pero ya no superó Y ahora con él ya no tiene nada que hablar Yo me la llevo a todo el sitio y no paramos de gastar La compra un poquito de chanel Mientras que se vuelve a invertir o de chanel Dice que lo que se ponga no le queda bien Porque en la entrevista de vivir sin hablar La pago de mali, fumando mali, fumando wii La voy a comprar un ferrerito de vulgari Pa' que tenga en vía así Va a pasar a salari, fumando mali, fumando wii Ella compra un cerradarito de vulgari Pa' que tenga en vía de ti Dice que tuvo mala suerte Que no se hizo ambulatón y casi no quiere liberte Ahora va de perro y su mamá dice viviente Pa' mi no segura y no le teme ni a la muerte Y esta ya está mucho suerte Y esta ya está mucho suerte Música Que siempre nos grabamos cuando lo hacemos Y todos los que te toman en nuevo Llegamos a un Ferrari, fumando, mari, fumando, whee La voy a comprar un Ferrari, por ejemplo un Ferrari Pa' que tengan en el切ote La pasaré para el Ferrari, fumando, mari, fumando, whee La voy a comprar unse la, barista de un Ferrari Pa' que tengan en el año Dice que tú me suena Y que tú, y que tú, y que tú Y que tú, y que tú Gracias por ver el video.